antes de the batman a altas horas de la madrugada dex se dirigió a las ruinas de una fábrica abandonada en las afueras de gotham condujo hasta el otro lado del enorme edificio y apagó el motor y las luces entonces esperó al poco tiempo llegó un camión se detuvo junto a ella dex agarró un maletín lleno de dinero en efectivo del asiento del pasajero salió del coche y caminó hacia la ventana del lado del conductor la ventana tintada bajó revelando a un hombre alto y musculoso detrás del volante llegas tarde le dijo el conductor la ignoró ¿tienes el dinero? dex palmeó el maletín aquí mismo se lo entregó a través de la ventana voy a abrir el maletero puedes meter las cosas el hombre abrió el maletín primero contaré esto ¿no confías en porceló? no confío en nadie empezó a contar el dinero en efectivo dex dio un paso atrás desde una puerta cercana a la antigua fábrica una figura con armadura negra salió de las sombras agachándose corrió hacia la parte trasera del camión luego se dirigió a la puerta del lado del conductor manteniéndose cerca del suelo el conductor estaba absorto en contar los fajos de dinero en efectivo de repente su puerta se abrió de golpe dos manos enguantadas se acercaron agarraron al conductor y lo sacaron del camión arrojándolo al pavimento Bruce saltó al camión y comenzó a conducir se suponía que dex montaría en su coche y se marcharía también pero cuando Bruce miró en el espejo retrovisor para asegurarse de que dex se había escapado vio que el conductor en el suelo metía la mano en su bolsillo sacaba algo y apuntaba al camión un control remoto en los dormitorios del orfanato todos dormían cuando sonó la alarma contra incendios los huérfanos adormecidos se levantaron de sus camas los más jóvenes se levantaron de un salto listos para salir corriendo de la vieja mansión los mayores se tomaron su tiempo relajaos les dijeron a los más jóvenes es solo otra falsa alarma algún idiota ha tirado de la alarma de nuevo no hay fuego tenían razón no había fuego aún los cuidadores sacaron a los niños del edificio y los llevaron al jardín en solo unos minutos el edificio estaba vacío excepto por la persona que había activado la alarma por los años que había vivido allí Edward sabía exactamente por dónde los adultos guiarían a los niños fuera del edificio los niños habían activado la alarma de incendios centenares de veces y la respuesta a la alarma de incendios seguía siendo exactamente la misma y como sabía el camino que seguirían sabía a dónde esconderse para evitarlos mientras salían la diferencia esta vez la diferencia esta vez era que los huérfanos no volverían nunca más tendrían que vivir en la vieja mansión Wayne nadie lo haría llevando su bidón de gasolina de plástico rojo se dirigió rápidamente a la oficina principal la vieja foto todavía colgaba en la pared en el mismo lugar nunca se atreverían a quitar esta foto pensó tiene al gran Thomas Wayne su benefactor su santo y su amado hijo Bruce levantó la mano quitó la foto enmarcada de su clavo y la metió con cuidado en su mochila entre hojas de plástico de burbujas luego desenroscó la tapa de su lata de gasolina puso la boquilla y se puso a trabajar justo cuando el conductor estaba a punto de presionar el botón en el control remoto detonando los explosivos de la parte trasera del camión que conducía Bruce pum Dex le dio una patada al mando a distancia que tenía en la mano voló por los aires aterrizó en el cemento y se hizo anicos los explosivos no detonaron furioso el corpulento conductor se puso de pie y se abalanzó sobre Dex probablemente pensando que si la tomaba como rehén podría recuperar su camión con su cargamento y con su maletín de dinero en efectivo no sabía quién era el tipo del traje negro pero supuso que debía estar trabajando con la mujer Dex esquivó al tipo y corrió bruce giró el camión poniéndolo entre el conductor y Dex este se acercó a la puerta con la esperanza de alcanzar al hombre enmascarado del asiento del conductor pero bruce abrió la puerta golpeándolo y dejándolo inconsciente bruce saltó y rápidamente aseguró las manos del matón detrás de su espalda con bridas llamó a Dex ¿estás bien? sí dijo ella estoy bien gracias bien dijo levantando al tipo sobre su hombro y llevándolo hacia la parte trasera del camión buena patada ya 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 ya